No, estoy tranquilo, estoy enfocado en mi trabajo, sabiendo que haciendo bien las cosas en mi equipo puedo tener chances de llenar el ojo al técnico de la selección y en eso estoy enfocado. No sé, igual puede afectar mucho, no puede afectar, dependiendo del criterio del técnico, como te lo digo, yo estoy enfocado en hacer bien las cosas, en seguir motivado, en tener un lugar en la selección y yo sé lo que estoy haciendo. Puede ser que sí, pero yo lo veo también de otra forma, creo que puedo jugar de central y puedo jugar de carrilero también, creo que eso también aumenta las posibilidades de ir al Mundial y yo estoy tranquilo en eso. En esa posición hay varios, como el Maza, el Rafa, creo que son de mucha experiencia, pero yo estoy tranquilo, como te lo repito, estoy muy tranquilo de mi trabajo que me ha llevado a cosas nuevas. La verdad me sorprendió mucho el llamado, yo sabía que él ya tenía un grupo definido y me sorprendió mucho y estoy muy motivado con el llamado, o sea, donde hacer bien las cosas para seguir siendo llamado.